...se llama zampoña, hay diferentes tipos, y a los que ejecutan estos se les conoce como los cipurios, que son los pájaros que hay allá en el sur, que danza a uno y otro no lo contestan, pues es, esta canción se llama la danza del cipurio. ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.